Todo parece que la canonización de Monseñor Romero está cada vez más cerca, al menos así lo considera la Iglesia Católica Salvadoreña. Un milagro del Beato Romero que fue presentado hace tres semanas al Vaticano podría pasar los requerimientos canónicos, esto luego de haber enviado tres casos que no fueron aceptados como requisito para declararlo santo. Y según el Obispo Auxiliar de San Salvador, toda la documentación, pruebas y testimonios de este caso ya se encuentran en estudio en Roma. Tiene que ver con un proceso de embarazo de una mujer bastante joven que salió bien invocando a Romero. Médicamente no se explica que eso haya sido posible, los detalles aún no se han dado. La comprobación de un milagro en el proceso canónico tiene que ser avalado por médicos, teólogos, cardenales y finalmente aceptado por el sumo pontífice. Los arzobispos salvadoreños viajarán la próxima semana al Vaticano y se reunirán con el Papa Francisco. La agenda en Roma se desarrollará de lunes 20 al 26 de marzo, días en los que también se conmemorará el aniversario 37 del asesinato de Monseñor Romero en la Santa Sede. Este encuentro genera mucha expectativa ya que Rosa Chávez espera obtener buenas noticias sobre la canonización. Hay muchas expectativas, muchos deseos, pero la palabra la tiene el Santo Padre y eso lo sabremos cuando estemos con él toda una mañana conversando de estos temas y otros temas que tienen que ver con la iglesia y con el país. A partir de la presentación del milagro podrían pasar seis meses para conocer la fecha de la canonización. Monseñor Gregorio Rosa Chávez dijo que se extenderá una invitación al Papa Francisco para que visite nuestro país y que Romero sea llevado a los altares en tierras salvadoreñas. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Carla Carranza.